Hola, sí, hola, 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 sí, hola, 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 sí, gloria a Dios, gloria a Jesús. Muchas redes, hasta afuera, sí. El Señor continúa bendiciendo a todos y a todas en esta preciosa noche. Les voy a regalar el Salmo 23, hermoso, precioso, muchos lo conocen, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mujeres, que Jehová pastoree tu casa, que el Señor pastoree tus hijos, que el Señor pastoree tu economía, tu vida, tus planes, tus proyectos, tus sueños. Quiero decirte que el Dios que vamos a adorar es un Dios de hogar, es la primera institución que se hizo en la tierra. Fue el hogar, antes que hubieran presidentes, antes que hubieran alcaldes, antes que hubieran gobernadores, antes que hubieran autoridades, antes que hubieran todas esas cosas, dice que le hizo a Adán y a Eva un hogar. Le dijo a Adán, Adán no vas a estar solo, te voy a dar una compañera. Las mujeres representan algo esencial de parte de Dios para toda la humanidad. Que el Señor resplandezca sus rostros sobre ustedes. Y quiero decirles, quiero decirles, no se detengan. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para con sus vidas. Si se puede, si se puede ver lo que no has visto de parte del Señor. Vamos a cantar esta canción, si se puede, si se puede mujeres, en el nombre de Jesús. Gracias mi ley, mi alma te alaba. Yo no sé los problemas, por lo que estás pasando, Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar. Aquellos que no dejan, que en tu boca hay un canto, los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si la deuda, pues aquella enfermedad, de pronto los problemas que tienes en el hogar. O tal vez el trabajo que hemos podido encontrar, o los sueños que tienes no se han hecho realidad. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya vengo en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ya vengo en la cruz. Solo tienes que creer, solo tienes que creer y confiar en el Señor. Que tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador. Ay, si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, ¿cuánto lo creen? Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. No hay victoria sin lucha, yo te invito a esforzarte. Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido. Son una bendecida, ¿dónde están los que se consideran bendecidos del rey? Hoy a todos los bendecidos, y confieso con mi boca, que hoy los cielos están abiertos, en puertos libertadores, en las fiestas y las mujeres. Sobre tu casa, sobre tu casa, sobre tus hijos, en tu economía, sobre tu salud, en tu emprendimiento. Sobre todo los que toquen esas manos, toma la autoridad. Sobre todo los que toquen esas manos, toma la autoridad. Tú no estás derrotando, eres más que vencedor. ¿Cuántos son más que vencedores? Proclama tu victoria, que Jesús ya te da Dios. Por favor, nunca dejes que alguien te maté la fe, que vengan a decirte que tú no vas a poder. Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque el llave es en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque el llave es en la cruz. El Señor quiere que prosperemos en todas nuestras áreas, espiritualmente, físicamente y económicamente. Así que hay carro nuevo para muchas mujeres aquí en esta noche. Los reciben, se puede comprar ese carro. Vamos, mujer, yo no sé la marca que tú quieres. Levanta tu mano, agarra las llaves y métetelas al bolsillo. Dios no es Dios de arrendado. Quiere que usted tenga sus casas arregladas. Porque Dios quiere que la familia disfrute de sus bendiciones. Se puede comprar esa casa. Y la tierra es de Dios, familia. Y hasta finca con ganado y todo lo que te haga falta. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús, si se puede, si se puede, porque el llave es en la cruz. Se puede tener ese hijo. De pronto hay una mujer aquí que no ha podido tener familia. Dice la Biblia que Sara parió a los 90 años. Así que mujer, Dios te puede dar ese hijo o los hijos que estás necesitando. Por el que tanto has orado. Palabra de matrimonio. Si hay alguna mujer que está herando a su esposo, él te lo puede dar, aleluya. O si tu esposo se fue de tu hogar, él lo puede devolver. Porque el esposo que Dios te dio, el enemigo no te lo puede quitar. Y esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ella ha vencido en la cruz. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ella ha vencido en la cruz. Ay, qué bonito detalle. Que mi Dios me lo permita. Que Dios te bendiga alcalde por esta fiesta tan bonita. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ella ha vencido en la cruz. Atención a esta palabra. Y mi verso si se preste. También la primera dama, una mujer bien valiente. Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ella ha vencido en la cruz. Si se puede, si se puede, así lo canta el negrito. ¿A dónde están las mujeres que adoran a Jesucristo? Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, si se puede, porque ella ha vencido en la cruz. Muchas gracias. Música Bueno, yo quiero escuchar cantar esa mujer es valiente en esta noche Yo no sé lo que usted esté pasando, lo que esté atravesando, lo que usted esté viviendo Porque de verdad quiero enviarle un mensaje a toda Colombia y a todo el mundo Que dejen de maltratar a las mujeres, que dejen de asesinar a las mujeres Que dejen de hacerle daño porque ellas son una bendición para toda la sociedad de la tierra, aleluya Así que esposos, amen a sus mujeres, trátenla como ese vaso frágil Honrenlas, porque eso le agrada a Dios Y lo que le agrada a Dios, dará buenos resultados Así que mujeres Yo no sé cómo estén sus hogares, yo no sé cómo estén sus vidas Yo no sé cómo estén sus planes, sus proyectos, su salud, economía, no sé Pero lo que sí sé es que el poder de Dios les puede ayudar Lo que sí sé es que Dios hace que los anhelos de nuestros corazones conforme a su voluntad sean una realidad Y les digo, nunca hablen derrota Porque no hay derrota para los que confían en Dios No importa como hayas hablado, de pronto haya aflicción, hay dolor Pero tú vas a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece No te quedarás a mitad del camino Jehová cumplirá sus propósitos en ti En tus hijos y en los hijos de tus hijos Aleluya Pero cántelo Diga, yo sí puedo Aunque esté viendo lo que esté viendo Aunque haya circunstancias, diga, yo puedo en el nombre de Jesús Pero cántelo Confiéselo Créalo en su corazón ¿Se puede o no se puede? Si se puede Ay, si se puede Y si se puede Si se puede Yo quiero decirte No desmayes No temas Ustedes son una gran bendición en las manos del Señor Si vamos a la Biblia Dice la Biblia que Dios estuvo con Esther Hizo cosas grandes y maravillosas Débora fue una mujer guerrera Que aún Uno de los líderes de Israel Temió Y Débora se levantó Y le dijo Si tú tienes miedo para la batalla Ella le dijo Yo te acompaño Sabes una cosa Mujeres Hay muchos hombres Hay muchas personas Que necesitan Que ustedes Edifiquen Que les ayude a ganar Esa gran batalla Que se necesitan ganar Con la fue puesta en el Señor Y dice que Esa mujer Fue y venció A ese otro Rey Y con un ejército más pequeño Mujeres Ustedes no necesitan cosas grandes Ustedes solamente necesitan Al Dios grande Para que su gloria Sea vista En cada una de ustedes Y en todas las áreas de su vida Levante sus manos Y dígale Señor Gracias Dile gracias Por formarme En el vientre de mi madre Gracias por traerme Esta tierra Con un propósito Gracias Porque nací Siendo mujer Dile gracias Gracias papito lindo Porque tú cambiarás Mi vida Mi entorno Dile tú eres Mi futuro Tú eres mi deleite En ti tengo puesta Toda la esperanza Señor Yo bendigo Todas estas manos Levantadas Espiritualmente Físicamente Económicamente Bendigo Señor El matrimonio Del alcalde De todo su gabinete Papito lindo Y te damos gracias Porque todos lo podemos En Cristo Que nos fortalece Seguiremos adelante No retrocederemos Seguiremos peleando La buena batalla El que persevera Hasta el fin Alcanza La misericordia Del Señor Aleluya Si se puede Y si se puede Si se puede Porque ya Venció en la luz Dale un aplauso fuerte Piden las canciones Que hayan escuchado Las que quieran Los fariseos Bueno pero vamos Hace cuatro días Dios nos permitió Aquí dice La canción Que sería De mi Señor ¿Cuál es? Ayúdame ¿Será esa? ¿Cuál es esa? Que sería de mi Señor Bueno Pero vamos De estreno Vamos de estreno Ahorita pusieron El video Les agradezco Que la compartan La canción se llama No te afanes El afán Y la ansiedad Es una de las enfermedades Del siglo Dicen los estadistas Los médicos Los psicólogos Los psiquiatras El afán No te deja Tomar buenas decisiones No te deja pensar bien Te lleva a la depresión Al desespero Escúchala Compártela Edifícate No lo hacemos Por ganar suscriptores No Lo que pasa Es que lo que es De bendición Hay que multiplicarlo Porque alguien Lo está necesitando En este momento En cualquier lugar De la tierra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Veo mucha gente angustiada y preocupada Desesperado por las cosas materiales Muchos me han dicho, tengo un problema bien grande Y hasta el momento no he solucionado nada Si usted es de aquellos que está pasando por esto Y habrá pensado de que ya no puede más Jesús te dice, yo soy quien todo lo puedo Dame tus cargas que yo te haré descansar Ay, no te afanes, no te afanes, no te afanes No te afanes por las cosas de la vida Más busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Si tienes problemas de dinero, Él te lo dará Y si tu hogar se encuentra en problemas, Él te ayudará Si tienes quebranto de salud, Él te sanará Y si tu empresa se encuentra en quiebras, Él te ayudará Ay, no te afanes, no te afanes, no te afanes No te afanes por las cosas de la vida Más busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Ay, no te afanes, no te afanes, no te afanes de Dios Pero no te afanes, no te afanes, no te afanes con preguntas Oye alcalde Si así como el hombre corre a buscar la plata Más bien corriera para buscar al señor Les aseguro que ni nada te faltara Y no anduvieran con tanta preocupación Hoy yo te invito a dejar el desespero Y abandonar el afán y la ansiedad Es un problema que amenaza al mundo entero Y solo Cristo lo puede solucionar Ay no te afanes, no te afanes, no te afanes No te afanes por las cosas de la vida Más busca primeramente el reino de Dios Y todas estas cosas serán añadidas Y todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente el reino de Dios Mira que todo tiene su tiempo Y entregale tu carga el maestro Porque después terminas cantando Y sin la bendición en tus manos Ay no te afanes, no te afanes, no te afanes Y el señor Jesús Mire, mire, mire que ejemplo tan lindo Trayendo a colación estas palabras El señor Jesús dijo Mira las aves del campo No siembran No recogen en granero Y yo las alimento Mira los lirios del campo Que ni Salomón se pudo vestir como uno de ellos Y si Dios viste a los lirios Y si Dios alimenta a las aves Cuanto más a usted y a mí Que fuimos hechos a su imagen Y a su semejanza Abandonemos el desespero Abandonemos el afán Busquemos más a Dios Lo que tú necesitas y yo necesito Están en las manos del señor Porque de verdad En vano ver a la guardia Si Dios no cuida la ciudad En vano el hombre trabaja Si no es el señor que lo bendice Así que a todo el mundo entero La medicina para el afán Y la ansiedad Y para la depresión Se llama el Espíritu Santo Viviendo en un corazón Ay no te apane No te apane No te apane No te apane Por las cosas de la vida Más busca primeramente El reino de Dios Y todas estas cosas Serán añadidas Y todas estas cosas Serán añadidas Busca primeramente El reino de Dios Mira que todo tiene su tiempo Entrégale tu sangre maestro Porque después termina cansado Y sin la bendición En las manos No te apane No te apane No te apane No te apane Por las cosas materiales Más busca primeramente El reino de Dios Y todas estas cosas Serán añadidas Y todas estas cosas Serán añadidas Busca primeramente El reino de Dios Vamos aplaudan El reino de Cristo Aleluya ¿A cuánto les gusta Este mensaje tan lindo? Compártanlo Ya el video está Visiten A Youtube El azulito En Youtube Lo van a encontrar En las diferentes plataformas Y compártanlo Porque en este momento Puede haber gente Pensando quitarse la vida Por la depresión Por el desespero Hermanos Pásenme una mitad de agua Por favor Quiero darle gracias A Dios por la vida Alcalde De su vida Y la primera dama ¿Sabe una cosa? Yo me maravillaba Yo dije ¿Por qué tanta gente? Esto lo hace Dios Y qué fiesta tan bonita De ver cómo Les daban la honra A las mujeres Y de ver mandatarios Que no se olvidan Del Señor Que en vez de traer Fiesta para tomar Whisky Y desorden Y desorden Y cosas Se glorifique a Dios Porque independientemente De cualquier cosa No, no me voy a meter Con la parte secular Pero independientemente De cualquier cosa La bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Dios les bendiga Alcalde Grandemente Por este gesto Tan bonito Así es Gloria a Dios ¡Viva, no vive! Su misericordia Es más grande Que los cielos Su misericordia Es más grande Que la tierra Su misericordia Es más grande Que el sol La luna Y las estrellas Tu misericordia Señor Bendicia Su misericordia Se despeje en mí Su misericordia Me enseñó a vivir Su misericordia Me mostró el camino Que Cristo trazó Para mí Yo tengo un amigo Que me ama Me ama Me ama Yo tengo Un amigo Que me ama Su nombre Es Jesús Que me ama Que te ama Él nos ama Con su inmenso amor Él te ama Y él me ama Él nos ama Con su inmenso amor Y como él me ama Y como él me ama Y como él me ama tanto Por eso yo me canso De decir Alabaré 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 El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Y el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Y el amor de Dios Cuán grande es el amor de Dios Manos arriba, manos arriba, pero no es un atraco Con unas manos de gozo Tan alto, tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Tan alto que no puedo ir encima de él A los lados, a los lados Tan alto, tan alto, tan alto Tan alto que no puedo ir al lado Tan profundo, tan profundo, tan profundo Que no puedo ir debajo de él Cuán grande es el amor de Dios No hay Dios tan grande como tú Dígalo No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que hace Jesús No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que hace Jesús Mucho me paga, mucho me merece Y yo soy testigo del poder Cuanto son testigo del poder de Cristo En esta noche, aleluya Y yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que él ha hecho en mí Yo he estado en ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me da Jesús Y nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba Jesucristo nunca nos desampará Pero nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Música Música Si tuvieras fe con un grano de mostaza Esto te dice el señor Si tuvieras fe con un grano de mostaza Esto te dice el señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete, muévete Le dirías a la montaña Muévete, muévete, muévete Música Y la montaña se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá Y la montaña se moverá Se moverá Por tu fe 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 Ahora son millares los que alaban al Señor Ahora son millares los que alaban a Jesús Y así como descendiste allá en el Sinaí Ahora yo te pido que desciendas sobre mí Si, si que desciendas aquí, que desciendas aquí Que desciendas aquí, que desciendas aquí Levanta tus manos y comienza a recibir Levanta tus manos y comienza a recibir Y déjalo que te toquen, y déjalo que te abraces Dejalo que te inviste, dejalo que te inviste Se va la tristeza, se va, se va, se va ese dolor Se va, se va, se va la enfermedad Se va, se va, se va esa depresión Se va, se va, se va esa carga Se va, se va, se va la brujería Se va la hechicería, palabras de maldición Se va, se va, se va, se va, se va, se va Yo creo que sale mejor En el mundo que no hacíamos Y es que yo tengo gozo en mi corazón en esta noche ¿Cuántos están felices? ¡Ojo que viene! Música Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Dígalo Aleluya 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 Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Y el Cristo que adoramos aquí Dígalo Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí en Puerto Libertador Es un Cristo vivo Aunque no lo seguimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Lo sientes tú Lo siento yo Aquí dentro del corazón Lo sientes tú Lo siento yo Aquí dentro del corazón Y aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, venimos a adorar a Dios Música Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Ale, se oye hermoso Y el Cristo que adoramos aquí El Cristo que se adora aquí en la fiesta de la mujer Dígalo Ay, pero lo sentimos Se siente o no se siente, alcalde, alcaldesa, aleluya Aunque no lo vemos Con las palmas arriba, con las palmas que él te ve Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Y aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Venimos hoy día De la mujer, con la alcaldía Y todo este pueblo maravilloso De Puerto Libertador Venimos De la heredera de los pueblos De muchos lugares Niños y niñas Adolescentes Adultos y ancianos Adorar a Dios Adorar a Dios Y algo así Fue fuerte Dios nos mantuvo Con fe El Señor la devolvió La ministerial de la ministerial de Jesucristo Ya está en casa nuevamente Y no me canso De bendecir a todas las personas que hoy De pronto están en esas prácticas Y yo sé Que en Colombia va a pasar algo nuevo De parte de Dios Así es A la medida que los alcaldes Y los gobernantes en Colombia Comiencen A promover fiestas cristianas Y la palabra de Dios Colombia cambiará Ciento por ciento Porque la presencia de Dios Cambia el ambiente Donde quiera que uno esté Así que Esta canción se llama Dios ha sido bueno Aquí surge una pregunta ¿Con cuántos ha sido bueno Dios en este lugar? ¡Qué lindo! Dios ha sido bueno conmigo Cristo ha sido bueno contigo Alcalde Cuando usted lo ha necesitado Jesucristo ha estado a su lado Aleluya Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado En medio del dolor Él está ahí En medio del quebranto Él está ahí Y cuando estoy llorando Él está ahí Y cuando estoy alegre Él está ahí Él ha sido bueno contigo Dios 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 ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Dios ha sido bueno contigo 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 Que sustenta mi diario vivir Ha sanado todas las heridas Las que en el mundo te ha recibido Vamos, dígalo Él ha sido Eso es verdad, Dios ha sido Y te adoramos, mi mamá, cuando yo duene Él es fiel y verdadero, Jesucristo ha estado A mi lado, yo te amo, mi rey Él es fiel y verdadero, Jesucristo ha sido Cuántas veces me habrás librado De la muerte sin darme cuenta Él no deja que me hagan daño A donde voy va su presencia Si no me amanece comida Él está ahí Cuando se enferma mi familia Él está ahí En los estudios de mis hijos Él está ahí Si se levanta un enemigo Él está ahí Y cuando yo me acuesto Él está ahí Y cuando me levanto Él está ahí Él ha sido Aleluya Dios ha sido bueno contigo, mujeres Cuando yo lo he necesitado Jesucristo, Jesucristo ha estado a mi lado Son innumerables sus detalles Para que mi boca no se abra Me formó en el vientre de mi madre Para que naciera y lo adorara Las veces que trato de la muerte sin darme Las veces que trato de angustiarme Él es de mí Y yo pa' mi alma Él ha sido bueno conmigo Dios ha sido bueno contigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Yo quiero que por un momento Usted comience a recordar Lo que Dios ha hecho en su vida Quizás para estar en el lugar Que Dios te tiene No ha sido fácil Quizás otros no habrán conseguido Lograr tantas cosas Quizás tuviste un accidente No perdiste la vida No se explican como Quizás alguien quiso matarte Te dispusieron por envidia Pero no te pudieron matar Estás vivo, estás aquí en este lugar Quizás un día no te amaneció comida en tu casa Pero Dios no dejó que durmieras con hambre Con tu familia Quizás estuviste en UCI Y de allá te sacó el Señor ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, mujer? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida, amigo, hermano? Alcalde, primera dama ¿Qué ha hecho Dios? Yo sé que aquí hay corazones agradecidos No dejes de abrir tus labios para darle gracias al Señor Por los beneficios que ha recibido de parte de Jehová De los ejércitos Ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Aleluya Si ya le diste gracias Quiero ir un poquito más A decirle a todos los amigos que no son evangélicos que están aquí en esta plaza Que el Señor les ama tanto Que Jesús está con los brazos abiertos esperando por ti Te quiero recordar una palabra Que está en San Juan 3.16 Dice que de tal manera Dios te amó Dios amó al mundo Que el Padre envió a su unigénito a Jesús de Nazaret A que pagara por tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario Para que todo aquel que en el cree no se pierda Más tenga la vida eterna El acto histórico más grande de la humanidad No es Río de Janeiro No es las fiestas europeas de los Estados Unidos de cualquier monumento El acto más sublime que ha ocurrido en esta tierra Fue la muerte de Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario Dice la Biblia que partió la historia en dos Dice la Biblia que venció lo que nadie había vencido Venció a la muerte Por eso los que creen en Cristo Jesús no verán muerte eterna Sino que tendrán vida eterna y vida en abundancia Aplauda al que da la vida eterna a los seres humanos Aleluya A ese Jesús de Nazaret El día que yo entendí esto Porque Dios me dijo ¿Y de qué te sirve a ti? Tener fama con Farid Con poner para toda esa gente y ganar plata Tener mujeres y tenerlo todo Si el día que tú partas de esta tierra No me hayas reconocido como el único y suficiente Salvador Y me hayas servido, obedecido, adorado en esta tierra Me dijo no podrás tender parte en mi reino No porque yo sea malo Sino porque yo no puedo negarme a sí mismo Porque no es por obras me dijo el Señor Si la gente fuera al cielo por obra Entonces en vano murió Jesús Pero cuando uno recibe a Cristo Entonces hará buenas obras Murió el presidente Piñérez El helicóptero no se lo llevó Dicen que tenía mucha riqueza No se lo llevó Han muerto muchos presidentes Líderes mundiales No se han llevado nada Los grandes magnates y ricos Mueren cada rato y no se llevan nada Futbolistas, cantantes y no se llevan nada Amigo De que le sirve al hombre Que se gane todo el mundo Y que se pierda su alma Este mensaje ya casi no se predica Ya nadie habla del infierno y de la vida eterna Ya casi nadie quiere decir que Cristo viene pronto Los evangélicos que están aquí Les quiero decir en esta noche No se cansen de decir que Jesucristo viene pronto Que le está a la puerta Que los hombres se arrepientan Que le reciban para que salven sus almas Aleluya A todos los pastores del mundo Metan más a los púlpitos estos mensajes Porque la dispensación de los tiempos Lo que estamos viviendo Ya son, estamos tiempos extras aquí en esta tierra Amigo Y Él te ama tanto Que a mí me decían, negritosorios Tú te acabaste, te arruinaste Porque te metiste, aleluya Porque muchos creen Que esto es fanatismo Que esto es religiosidad Que esto es extremismo No La vida con Cristo Es la mejor calidad de vida Simplemente que es una vida Sin practicar el pecado Y las cosas malas Aunque somos pecadores Pero en el momento que usted cometa un error Usted se arrepiente Y el Señor lo perdona Amigo Amigo Tú me dirás ¿Cómo hago Para tener la vida eterna? Como ya es un regalo de Dios Como es por gracia Solamente tienes que confesar Con tu boca Que tú eres pecador Que Jesús pagó por tus pecados Y que lo vas a recibir Como el salvador de tu vida Si así lo quieres hacer Hablo con los que no son evangélicos Repita conmigo esta oración Y dígale Señor Jesús Yo reconozco Que la vida que llevo No es como a ti te agrada Por lo tanto Me arrepiento De esa vida de pecado Porque no me ha traído nada Dile Y te reconozco Jesús Te confieso con mi boca Y creo en mi corazón Que a partir del día de hoy Tú eres el Señor de mi vida Te recibo Como el único Y suficiente Salvador De mi alma Por último Dile Anótame en el libro de la vida Porque yo no voy para el infierno Y no me borres jamás Enséñame a caminar contigo Cristo Y a nunca apartarme de tus caminos Amén Iglesia Dale un aplauso al Espíritu Santo Porque Él glorifica a Cristo en la tierra Aleluya Que lindo Que lindo Ahora solamente me van a levantar sus manitos Porque los voy a bendecir con una oración Los que hicieron esta oración conmigo Levánteme solamente sus manos Los que hicieron esta oración conmigo Levánteme sus manos Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga por allá atrás Dios bendiga Soberano Dios Mira tantas manos levantadas Dios Yo te pido que les coloques Tanto el querer como el hacer De buscar tu rostro De permanecer hasta el fin Y que nunca se aparten de tus caminos Que cuando yo vuelva a Puerto Libertador Me digan ya me estoy congregando Esa noche recibí a Cristo Será la alegría más grande Que me pueden dar Y si alguna mujer hizo esta oración Mujer Quiero decirte Que aunque se hizo la fiesta Que aunque recibiste un regalo Quizás Si recibiste a Cristo Hoy te llevas el mejor regalo del mundo El regalo a vida eterna El tesoro más grande del mundo Aplauda el Señor Jesús Aleluya Aleluya Él ha sido bueno conmigo Cuando yo lo he necesitado Jesucristo ha estado a mi lado Aleluya ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Yo estoy en tus manos Señor Mi vida depende de ti Yo estoy en tus manos Señor Mi vida depende de ti Ayúdame para seguir En medio de esta situación Y escucha Señor mi oración No escondas tu rostro de mí Obra de tus manos yo soy Mis ojos están puestos en ti Ay a veces me siento afligido Me voy de rodillas Y me pongo a llorar Y en tu palabra me recuerda De que mi socorro Viene desde mi hogar Y se alegra mi corazón Aleluya Porque mi porción es Dios Él me brinda todo su amor Dando mil fuerzas para avanzar Ayúdame, ayúdame Quita lo que me causa dolor Ayúdame, ayúdame Porque te necesito mi Dios Ayúdame, ayúdame Ay porque tú eres mi ayudador Ayuda a las mujeres de Puerto Libertadores ¡Pasicristo! 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 En tu palabra esperaré, respóndeme pronto Jehová Lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré, en medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré, jamás callaré tu favor Ay no dejes de mi enemigo, cumplan su objetivo y se burlen de mí Pero saben algo, de un hijo de Dios y de una hija de Dios no se burla a nadie Aunque a veces piensen que nos están ganando, no nos podrán ganar Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros Ay no dejes de mi enemigo, cumplan su objetivo y se burlen de mí Sácame con brazos extendidos a terrenos vaciosos para yo seguir A los justos, oye Jehová, y de alegría los llenará El quebrantado se tienta, del suelo nos levantará Ayúdame, 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 porque te necesito mi Dios Ayúdame, 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 porque tú eres mi ayudador Ayúdame, ayúdame, porque tú eres mi ayudador Ayúdame Señor, ayúdame mi rey, tú eres mi salvador, tú eres Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Cuántos necesitan de la ayuda de Dios aquí en este lugar? Aleluya Dice la Biblia que Bartimeo era ciego Y Bartimeo iba clamando y clamando y clamando Y decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí Dice que Jesús lo mandó a llamar Dios bendiga a mi hermano Rafael Moreno Mañana nos vemos con ese siervo Ayúdalo Señor, ayuda a toda su familia, a todos sus hijos Y cuando Bartimeo clamaba y clamaba Jesús le recobró la vista Yo no sé cuál milagro estás tú clamando en esta noche Pero quiero decirte donde hay dos o tres reunidos en su nombre Ahí está Jesús Jesucristo está aquí en esta noche Y hoy tú puedes recibir ese milagro en su nombre Solamente tienes que creerlo Hermano las victorias más grandes yo me las he ganado adorando Las victorias más grandes me las he ganado cantando, sirviendo al Señor Señor ayuda al que vino enfermo Levanten las manos los enfermos Simplemente dice la Biblia que la oración del justo puede mucho Señor yo te pido que escuches mi oración ahora Yo te ruego Te lo pido con temor y temblor y con humillación, con clamor mi Dios Que sanes a los enfermos en esta noche Jesús Quizás habrán medicamentos que ya ni les están haciendo Quizás habrá un familiar de usted con UCI, en UCI con cáncer Quizás lo dejó en su casa Pero coloca tu mano sanadora ahora Cristo Sobre ese niño, sobre esa niña, sobre esa enfermedad Ya sea sobre ese hueso, estómago, cerebro, sangre, corazón, riñón Cualquier órgano afectado Jesús, gloríficate Gloríficate en esta noche mi Dios y mi Rey Sé que estás escuchando mi oración Sana Padre en el nombre de Jesús Sana, llévate esa enfermedad producida por brujería Producida por hechicería, por altar, se rompe Ahora recibe esa sanidad Sé libre de esa enfermedad espiritual Reprendo al espíritu del cáncer, de tumor en el nombre de Jesucristo de Nazaret Se anula ahora la enfermedad por tu poder Dios y por tus misericordias Ayuda Señor Oro por los hogares Habrán hogares, aunque estemos felices Pero pueden haber hogares fracturados Hogares esquebrajados Hogares con violencia intrafamiliar Hogares que no han podido ser felices Hogares maltratados por el enemigo Oro por todos los hogares de Puerto Libertador y de toda esta región mi Dios Dice la Biblia que Jesús frecuentaba y visitaba el hogar de Lázaro, de Marta y de María Dile Jesús visita mi hogar Si tienes la necesidad que tu hogar cambie mujer, amigo, amiga Dile Cristo visita mi casa Aunque Lázaro había muerto Jesús visitó nuevamente ese hogar Y el que tenía cuatro días de muerto Jesús se lo resucitó Así que Jesús hoy puede hacer ese milagro Que estás necesitando en tu casa Mujer, que estás necesitando En tu casa varón Él lo puede hacer en ese hijo rebelde En ese familiar que está en eso que tú no quieres Aún en ese empleo que no ha aparecido Aún, aleluya, en esos anhelos que piensas que están frustrados Quiero decirte las oportunidades con Dios nunca se acaban Las oportunidades con Dios nunca se pierden El hombre te trunca pero Dios te ensancha el territorio para que sigas adelante Aleluya Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos al alcalde Ayúdanos a la primera dama Alcalde yo quiero que traiga su mente ahí Todos esos proyectos Señor, yo no conozco su plan de gobierno Pero Él lo conoce Ayúdanos a Dios Para que antes que salga la alcaldía Este pueblo pueda ser bendecido Y beneficiado por la sabiduría Y el emprendimiento que le des Dale ideas cuando nunca se le ha dado ningún alcalde Dáselas Señor Y que cuando vaya a Bogotá O las coyunturas donde tengan que moverse los recursos Tú los puedas abrir Y que cuando lleguen sean bien administrados Y bien utilizados Padre En el nombre de Jesucristo de Nazaret Yo te lo pido Líbralo de todo aquel que le quiera hacer daño Líbralo de todo aquel que le quiera aún quitar la vida Líbralo Tú eres el mejor anillo de seguridad Sea usted Cristo el mejor anillo de seguridad Del alcalde y de su esposo Y todo su gabinete Padre Ayúdales Dios Ayúdanos papito lindo Si tú estás con ellos Sé que lo van a lograr Dios Te damos gracias Porque este es un tiempo glorioso Levante sus manos Y diga gracias por mi milagro Sabes que la fe No es tanto creer que Dios lo va a hacer Sino que ya lo hizo Dile Señor gracias por mi milagro Dile yo de aquí no me voy con las manos vacía Porque donde tú estás suceden cosas grandes Y maravillosas Dígalo por última vez Dígalo por última vez Ayúdame Ayúdame Dile quita Quita lo que me causa dolor Ayúdame 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 Ay porque tú eres mi ayudador Denle el mejor de los aplausos Al Dios que le ayuda Aleluya Aleluya Quiero invitar aquí al hijo del alcalde Que me dijo que quería cantar conmigo Venga hermanito Quiere cantar agradecido con Dios ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta noche? En esta noche ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta noche? Ay padre Ay padre Esto es para ti Yo vivo agradecido con Dios Le doy gracias a Dios todos los días Yo estaba a muerte y vida me dio Tengo la paz que antes no tenía Agradecido con Dios Agradecido con Dios por el aire que respiro Agradecido Señor por el pan de cada día Agradecido Jesús por mi calzado y mis vestidos Agradecido Jesús por mi calzado y mis vestidos Y sobre todo mi rey porque me mantienes con vida Señor yo como hago para olvidarme De todo el sufrimiento por mi calzado y mis vestidos De todo el sufrimiento por mi aquel día Gracias Jesús por mi calzado y mis vestidos Eso es por ti Música Música Como no te voy a agradecer Después de una salvación tan grande Señor desde que te hice mi rey Todavía no he dormido con hambre Me maravillo Señor cuando alguien en silla y rueda Me saluda por la calle con aquella alegría Unos que no pueden ver, otros sin manos, otros sin piernas Y otros que no tienen todo reniegan de noche y de día Tenemos la historia del valiente Job Un ejemplo para imitar en la vida Que sometido a pruebas todo perdió Aleluya Quedando sin riqueza y sin su familia Pero después el Señor le multiplicó ¿Cuántos tienen un Dios de multiplicación? Mandándose el doble de lo que temía Por eso es que hay que darle gracias a Dios Por todas las tristezas y las alegrías Agradecido con Dios yo viviré Agradecido con Él siempre estaré Agradecido con Dios yo viviré Agradecido Jesús siempre estaré Muchísimas gracias Bueno Tiene la voz muy bonita mi hermanito Así que ya sabe Esa voz no es para el mundo Esa voz es para Cristo Denle un aplauso al Señor Pásenme ahí ¿A cuánto les ha cambiado la vida el rojito? El Señor aquí en esta noche Ay con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Qué lindo Quiero decirles que Este siervo que están viendo aquí Yo nací en Becerril Cesar Mi vida fue campesina Mis padres humildes Luchadores Comenzamos en la pobreza Sé lo que es comer yucarrucha Pasar hambre Dormir en cama de vena No de lona y de vena Aquí hay una que la hacen como de De palito Haciendo las labores del campo El machete El asadón Ya casi la gente no sabe Qué es asadón Ni qué es pala Ni limpiar la yuca Con esas cosas Las palas Todas esas cosas Encerrar los terneritos Todo eso Pero Resulta y pasa Que en esa época Como del pueblo No soy yo De Becerril Cesar Allá había un conjunto Que se llamaba El binomio de oro De América O sea Rafael Orozco Era allá del pueblo Israel Romero Si era de Villanueva Y uno yo decía Algún día yo quiero ser Grande como ellos Pero no sabía tocar nada Ese peladito Luego se levanta Mi primo Farid Ortiz Comienza a grabar Y a sonar Sigue creciendo Sigue creciendo Sale otro cantante Amin Martínez De los Chiches Vallenatos También allá de Becerril Ustedes conocen Una canción Hay que seriza fría Algo así Bueno Muchas ha grabado Y tal es el pensamiento Del hombre Un hermano mío Compró el acordeón Él no aprendió A tocar el acordeón Yo con mi hermano Un pello ahí Que deja estar sin ropa Porque una hermana mía Me trajo una ropita De Venezuela Una ropa amarilla Con unos topollillos Te voy a darme acuerdo Y uno contento Y unos zapatos Con unas bolas Jalando con tonos Como dice aquí Chema Punfú Bueno Pero mi hermano No dejaba Agarrar el acordeón Y yo le decía Bueno Como él se va a limpiar La yuca Por este callejón Él tiene que aparecer Después de la curva Vamos a negociar Las dos mudas de ropa Por tantos días Para que tú me lo cuides Allá Y yo podía agarrar La cordillón Y lo mismo Cuando íbamos a echar El ganado Tú vas a echar el ganado Total Que yo quedé sin ropa En esa negociación Un día Había salido Una canción Diana La grabó Diomedes Díaz Creo que con Ovidio Granados Y yo era tanto Mi desespero Que yo me aprendí Esa canción Rapidito La canción Diana Porque no era evangélico Estaba en la parte secular Y cuando ya Estaba aprendiendo Que mi papá me oía Que yo me equivocaba Él me decía Hijo Por ahí no es ¿Y por dónde es papá? No, buscale O sea Yo no tuve maestro Prácticamente maestro Por los radiecitos Porque no había internet No había celular No había nada de eso Un día Había una parranda Y yo como ese peladito La gente Y mi hermano Que compró el acordeón Él tocaba algunas canciones Pero Tocaba mucho La Negra Felipe Y yo le dije Présteme el acordeón Que yo puedo tocar algo Bueno Cuando yo toqué Diana Que lo toqué Igualito Tan bonito Unos lloraban Otros cantaban Y ahí sí me dejaron Tomar el acordeón Libremente Salí a Becerril Cesar Recuerdo que toqué En la plaza La primera vez Con un hermano Diomedes Díaz Rafael Díaz Y me vieron Y me regalaron Un acordeón Fui a Cuando ese estaba El Diablito En sus apogeos Toqué En Becerril ahí Otros Me dieron Otro acordeón Y se fue Extendiendo la fama En Valledupar ¿Por qué Negritosorio? Porque Bueno No es que sea blanco Tampoco Sino que como yo Cogí algodón Y el algodón Uno en el monte Los rayas La cacota El bejuco La cosa Porque El monte El monte Y ahora peor El monte con esos solazos Y uno sin sombrero Y sin nada Llegué bastante quemado Entonces Decían Ahí Ahí empezó Y ahí un negrito Me dijeron Bueno El negritosorio Porque A coche Le pusieron el coche A guanchorro Y el fuete O el conejo A Israel Romero El pollo Y acostumbran a ponerle En el valle Nombre a todo el mundo Y comencé a participar En los festivales Vallenatos A ganar en algunos Participé como profesional Y bueno Paseé a la final Y yo creí que había ganado Ya los periodistas Me estaban entrevistando Y usaba un sombrero Y cuando dieron Y cuando dieron el veredito No Perdió el negritosorio Ganó un saulal Y me acogí el sombrero Y lo estrellé Contra el suelo Y más nunca volví A los periodistas Son anécdotas Entonces De ahí comienzo A grabar El primer CD Con Miguel Herrera No sonamos mucho Luego grabé Con 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 Carlos Narváez Y ahí sí Vela, ve Las hijas de mamá Como dos canciones Fueron éxitos Luego la ve Con mi hermano Pellosorio No pegamos mucho Pero Comencé mi primera Carrera musical Con mi primo Farid Ortiz El primer CD Donde está el acoso Y ahí La cosa iba bien Ya él venía De grabar con Emilio Oviedo Se acabaron Entonces Ya muy famoso Luego La cama sola Luego Si vieron un CD Que Ha marcado la historia En el vallenato Que es donde está Te bailaron el indio Pregúntele a su hija El vendaval O sea Y el último El bebido De que te beso Te beso O en fin Cuando ya estoy En el peso De la fama O sea En el punto Entonces Querían grabar Conmigo Muchos cantantes Entre ellos Dios me desvías Jorge Oñate Beto Zabaleta Me gustaba Se regó la fama Me conocía Como compositor Pero ahí Me llama el señor Y me dijo Que de que De que sirve Al hombre Que se ganara De todo el mundo Y se perdiera Su alma Esa palabra Taladró mi mente Mi corazón O sea señor Que yo estoy Perdiendo el tiempo Es que yo te hice Para que me adoraras Si todos los artistas Del mundo Y los famosos Del mundo Supieran que Dios Los hizo No para adorar La creación Sino al creador De todas las cosas Dije señor Te voy a seguir Pero no es fácil Si hay algo difícil De dejar en la plata La fama Y la mujer Porque eso lo quiere Todo el mundo La gente quiere Plata, fama Y mujer Y que de Porque En el señor El grande ser Hoy Aunque me ven contento Y todo Pero yo simplemente Soy un siervo de Dios Ya yo no soy Ni grande Ni famoso Ni nada Hoy el grande Es el Jesús Bello, hermoso Que murió por mi En la cruz del Calvario Denle un aplauso Maravilloso A ese Dios tan bueno Nuestra fe Tiene que ser probada Iglesia o hermano O amigo Que hoy recibiste a Cristo Hubieron momentos Que menos mal Me dio una esposa Maravillosa Que me ayudó mucho En este proceso Muchísimo Nunca Le escuché una palabra De desánimo Si no vamos Para adelante Si podemos Tiempos en que No amanecía comida Por eso dicen La canción Dios ha sido bueno Conmigo Tiempos que hasta Cortaron luz Recuerdo que Yo pagué Un mes de colegio Porque yo no quería Sufrir Un año Al año Ah me quedaron 70 vacas En la hora invernal Se murieron No, me quedaron 90 En la hora invernal Se murieron 70 Me quedaron 20 Y con deudas Total que bendito Eso quedó ese monte Y hasta ahora Dios me está dando La oportunidad De organizarlo Y me tocó Montar motos Después de ser famoso Y andar a pie Y me dijo Un periodista Y así fue Que quedaste Montando motos Negrito Yo lo que pasa Es que los evangélicos No sufrimos de complejos Embustos Y yo estaba Cogido por dentro Me había dolido La cuestión Entonces dije Ahora me voy a ir En una buceta Y esperaba La buceta Que tuviera Y me montaba En la silla de atrás A lo que El primero que se montaba Oye me grito ¿Tú estás ahí montando Bucetas? O sea Dios tuvo que matarme El ego El orgullo Todas esas cosas Y saben por qué Todos esos artistas No quieren buscar a Dios Porque no quieren morir Al ego Al orgullo Al yo Y dice el Señor El que venga en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Aplauda Lo que le es bueno Pero Dios no abandona A sus hijos Cualquier título Puede pasar No estoy diciendo Que usted no pueda Ser profesional Sí porque Dios Hace profesionales Dios da la mejor Calidad de vida Dios da lugares De privilegio Pero Todas esas cosas Pasan Tu juventud pasa Tu belleza pasa Los años Todo va pasando Hasta el punto Que volvemos A la tierra Pero dice la Biblia Que el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Y aunque esté muerto Resucitará Para vida Eterna Y comencé a componer Todos estos cánticos Pero yo dije ¿Yo qué hago? Yo me acuerdo Que cuando Dios Me desvía Me grabó esa canción La envidia Es un mal Sobre la tierra Dios mío Dame paciencia Con tantos envidiosos Yo la hice muy rapidito Y todo eso Lo hacía rápido Y cuando llego Al Señor No sabía qué hacer Porque Dios Me enseñó Que no soy yo Es Él en mí Me tocó aprender A depender del cielo Ciento por ciento Hermanos evangélicos Los cristianos No dependen de la tierra Dependemos del que hizo Los cielos y la tierra Aprenda a depender de Dios Y le irá mejor Y salió ese primer CD Y déjeme decirle algo Ninguna de las canciones Seculares que me han llevado Que me han grabado Tienen ni más reproducciones Ni más éxito Que si se puede En el nombre de Jesús Me llaman de muchas naciones Ahora la canción Ayúdame Señor Dios ha sido bueno Y ahora esta canción No te afanes Que la están recibiendo Muchos Hasta las personas Seculares Compártan Ese mensaje Que es maravilloso Y Dios no me dejaba Avergonzado Miren Todos esos artistas Que me decían loco Porque me decían loco Y me miraban como nada Y los medios De comunicaciones Toda esa gente Que eran mis amigos Toditos me abandonaron Prácticamente Todo lo que fue Del mundo O secular Como uno llama Se perdió Pero menos mal Que yo encontré Al que da todas las cosas Aunque lo pierdas todo Si no pierdes A Dios Lo tendrás todo Y hoy Hoy me dicen Que bonito Hoy me felicitan Hoy los amo Hoy muchos están Reconociendo al Señor No solamente por el testimonio mío Chiche Maestre Chierredondo Héctor Zuleta El hijo de Poncho Y muchos que están saliendo Bolañitos Muchos De verdad Hoy Chicho Valle Que estuvieron allá Julio Mendoza Que estuvieron allá Y que ahora están adorando Al Señor El acueronero Que era de Peter Manjarré Rodríguez Y muchos Sergio Luis Rodríguez Y bueno Silvestre tiene la semilla París tiene la semilla Villazón tiene la semilla Omar Gélez Miguel Morales Todos esos cantantes En Valledupar Ya les hemos predicado El Evangelio Y para terminar Y para terminar Diciéndoles Tengo la riqueza Más grande Del mundo Tengo a Cristo En el corazón Y no lo cambio Por nadie Así que usted Que pronto Tiene temor Para buscar a Dios Por temor Por temor al fracaso Quiero decirle Quiero decirle Que el que mejor Respalda a un hombre Y una mujer Se llama Dios No hay otro Que sostenga mejor Que él Que levante Que edifique Que ensanche un territorio Como lo hace Como lo hace El Señor Así que A veces la gente Ve la gloria Pero no ve La historia Y lo más lindo De esto Lo más hermoso Es que todavía Agarro un machete Y hago todas las labores Con ese amor Y con esas ganas Una de las comidas Predilectas Era el popocho O la yuca Y a veces Nos las tomábamos Con leche cruda Porque caminábamos Como 5 kilómetros Para ir al colegio Y nos cerraban la puerta Y todavía Pregúntale a mis compañeros Me gusta la yuca Con la leche O el popocho Con la leche Porque yo no me puedo olvidar De donde el Señor Me sacó De donde Dios Me trajo Si Dios te ha bendecido No se te olvide Nunca De donde Dios Te trae Y esta canción Se llama Con Cristo La vida cambia Ay con Cristo La vida cambia 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 Con Cristo La vida cambia Cambia Porque cambia Dos preguntas puntuales ¿A cuánto les ha cambiado La vida Dios aquí? ¿Y cuánto quieren Que Dios les sea Cambiando la vida? Con Cristo la vida cambia Con Cristo la vida cambia Porque la vida cambia Porque la vida cambia Ahora yo estoy transformado Por el gran poder de Dios En parranda rock y mujeres En parranda rock y mujeres En parranda rock y mujeres Yo me gastaba la plata Pero hoy todo es diferente Todo está bien Para mi casa Y con Cristo la vida cambia 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 Con Cristo la vida cambia Cambia Porque cambia El que roba No puede robar El que mata No puede matar El que viene No puede mentir Y al que llora Lo pone feliz Con Cristo la vida cambia Cambia Con Cristo la vida cambia Cambia Porque cambia No puede Seeing Yo me enamor de mí Mira No puede amor Cuando hago Yo me enamor de mí No puede Only Yo me enamor de tôi Cambia ¡Bien, Oliver! Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Y yo amanecí en la calle porque yo dormía con otra Así que a los casados un mensaje Les queda prohibido mirar a otra mujer La infidelidad es maldición para los hogares La fidelidad en el hogar trae mucha bendición para la familia Así que amen a esas mujeres maravillosas que Dios les ha dado Miren esta mujer preciosa que el Señor me dio Eso es bueno, gracias Señor Y yo amanecí en la calle porque yo dormía con otra Pero hoy todo es diferente Amanecí con mi esposa Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia El que roba lo vuelve a robar El que mata lo vuelve a matar El que miente lo vuelve a mentir El que llora lo pone feliz Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia De una familia humilde De una familia humilde, de allá hay amonedeón Para los hogares bien altos Y goberna una nación Lo vil y menospreciado, eso lo llama el Señor Pa' verlo ser a los sabios Y darle mucho valor Con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia porque cambia Bueno tu querido soy yo Toca para el que te cambio la vida ¡Viva! 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 Ay, con Cristo la vida cambia, cambia, cambia Con Cristo la vida cambia, cambia ¿Por qué gracia? ¿Cambia o no cambia? ¿Vive o no vive? Esa es la iglesia de Cristo, aleluya ¿Cuál? Sácalo del rancho ¿Qué dice yo? Hoy que voy saliendo de Egipto Voy camino rumbo al desierto Necesito ese mar abierto La señal que tú vas conmigo Yo sé bien que solo no puedo Porque no es por mis propias fuerzas Y aunque no conozco el terreno Sé que Dios me abrirá las puertas Necesito esa columna después Para que mis noticias Como el día La columna de nubes bajo el cielo Dándome la sombra en la travesía Señor mira que el maná no me falte Quiere abrir la roca y me déjame ver Damele las aguas que tú endulzaste Dame la victoria sobre amarle Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Quiero que tú vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Muchos me piden que regrese Y no voy a regresar Que en Egipto me va mejor Una tierra me pertenece Lucharé por mi bendición Yo sé que tengo que enfrentarme Ayúdame, Señor A gigantes por el camino Dios me ha dicho sigue adelante Porque yo tengo un plan contigo Cruzar el desierto Sé que no es fácil Cuando se levanten mis enemigos Pero tengo fe que sale triunfante Porque en Jesucristo ya están vencidos Quiero ver abierto ese río Jordán Ir a Jerico y dar las trece vueltas Con júbilo y gozo quiero gritar Y con alegría recibir la tierra Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Y quiero que no vayas conmigo Yo quiero sentirte a mi lado Jesús mi verdadero amigo Contigo camino confiado Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Señor Jesús Porque yo solo mi Rey divino Porque yo solo mi Cristo hermoso Porque yo solo Jehová precioso Señor sabemos que estamos en momentos difíciles Por lo tanto suplicamos tu compañía Porque sé que si tú vas con nosotros Llegaremos hasta el fin Porque sé que si vas con nosotros No nos quedaremos a mitad del camino Porque sé que si vas con nosotros No nos quedaremos derrotados Porque sé que si vas con nosotros Tus promesas serán una realidad En nuestras vidas, aleluya Acompáñame, acompáñame Porque yo solo no podré Acompáñame, acompáñame Señor Jesús Porque yo solo mi Rey divino Porque yo solo mi Cristo hermoso Porque yo solo Jehová precioso Maravilloso Mi Rey y mi amor Porque yo solo no podré Ay, no dejes que el enemigo No dejes que el enemigo Se te meta el rancho Se te meta el rancho Solamente Jesucristo Solamente Jesucristo Debe estar contigo Se convierte en un problema Se convierte en un problema Pa' después sacarlo Él no quiere verte bien Él no quiere verte bien Sino de tu hijo Sácalo del rancho Él es tu enemigo Sácalo del rancho Él es tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Si usted le da la fuerza en el hogar Él no quiere hacer daño Él no quiere hacer daño a su familia Si le cierras la fuerza en tu economía Tu finanzas siempre se van aumentando Si no descuidas tu vida espiritual Será firme para cualquier tentación No olvides tus altimañas Porque el vino va a robar A destruir y a matar Sácalo del rancho Él es tu enemigo Sácalo del rancho Él es tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Dile no a la ira Dile no al enojo Dile no a la mentira Que te hace de todo No a por mi canción Y no al alberio Dile no al alcor Porque tú es en serio Sácalo del rancho Él es tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo Sácalo del rancho Sácalo del rancho Hay esas pequeñas hornillas Esas pequeñas hornillas Son las que hacen daño Se te meten a la viña Se te meten a la viña Y dañan el cultivo Revisa muy bien tu vida Revisa muy bien tu vida Y cuida tu sembrado Ay, no saques por un descuido No saques por un descuido Dejes un portillo Sácalo del rancho Él es tu enemigo Sácalo del rancho Él es tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo No tenemos luchas No tenemos luchas Contra carne y sangre Sino contra principales Y contentales Contra los reinadores De la siniedad O estes espirituales De maldades Pero tomemos el escudo De la fe Cubramoslo con la madura De Dios Para poder existir Lotándote del enemigo El yermo de la salvación Sácalo del rancho Él es tu enemigo Solo Jesucristo Debe estar contigo No a la brujería No a la hechicería Dile no a los celos No a la división Falta de perdón Dile no al chisme Dile no al odio No por mi canción Sácalo del rancho Él es tu enemigo Solo Jesucristo Solo Jesucristo Dile debe estar conmigo Debe estar conmigo Alaba a Cristo Hermano Camilo Venga Bueno vamos a ir Cerrando ya Hermano Camilo Venga ayúdeme Ese gigante se va para el suelo ¿Cuántos van a matar gigantes? Y mi descendencia lo verá también La voy a cantar con mi hermano Pueyo El autor Y que también la cantó conmigo Regálenme agüita ahí ¿Cuántos han pasado una noche feliz hermanos? Y vamos felices Con palabras Contentos Y ya nada más Vamos a desayunar allá donde mi hermano Manita Así es Allá vamos a desayunar Abrazarnos con el hermano Allá No está por acá no Pero vamos a mi descendencia lo verá Hermano Pueyo Mi hermano Pueyo Es el colista Pero Él grabó Él es solista en el mundo Anduvo con Gente del binomio Entonces poca gente Y muchos aquí Hoy le servimos a Dios Está grabando su producción Un hombre de ministerio Busca su micrófono hermanito O con este mismo Bueno pues Ah bueno Está bien Mi descendencia lo verá Aleluya Aleluya Oye esposa mía Ahí está la Nuestra descendencia Aleluya Y Lidia Estefani Carolina Y Lidia Marcela A servir A servir Oh Señor bendito Yo he creído en tus promesas Aunque a veces parece infinito Este desierto Aunque hayan adversidades Tú me das la fuerza Mi rey Por eso confiando Digo que adicto No vuelvo ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Habrá Es verdadero Y lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá ¿Cuándo lo sé? Aleluya Aleluya Pero lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá Porque así como creyó Porque así como creyó habrá Así he creído yo también El que querido yo también Que tu tiempo es perfecto Que tu tiempo es perfecto Padre bueno Y yo lo sé Y lo que te estoy pidiendo En tu tiempo Lo veré Pero lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá Porque así como creyó Porque así como creyó habrá Mi rey El que he creído yo también Hermano Luis Puey Adoremos al Dios Que nos ha dado valida Así es negrito Él vive Mi reina para siempre De noche y de día Clamo a ti constantemente Convencido de que para ti No hay nada imposible Y aunque a veces no sepa pedir Como conviene Tu espíritu intercede Con gemidos indecibles Gloria doy a ti Porque de ti depende todo Y todos mis anhelos Los he puesto en tus manos Y como Daniel Quiero ser fiel Ante tus ojos Porque a ningún punto Dejarás desamparado Y lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá Pero lo que yo no alcance a ver Mi descendencia lo verá Porque así como creyó habrá En ti he creído yo también Que tu tiempo es perfecto Padre bueno Padre bueno Yo lo sé Padre bueno Estoy pidiendo en tu tiempo, lo veré, pero lo que yo no alcance a ver, mi descendencia lo verá. Porque así como creyó habrá, en ti he creído yo también, pero lo que yo no alcance a ver, mi descendencia lo verá. Porque así como creyó habrá, en ti he creído yo también, porque así como creyó habrá, en ti he creído yo también. Que tu tiempo es perfecto, padre bueno, yo lo sé, y lo que te estoy pidiendo en tu tiempo, lo vamos a ver. Que mi corazón es tuyo, tuyo solamente. ¡Santo! ¡Aleluya! Señor de mi vida, Dios de mi confianza, eres medicina y de misterio pa' mi alma. Como suave brisa, tú llegas y me abrazas, y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza. Señor de mi vida, yo te amo, eres lo más lindo que yo tengo, cada vez que levanto mis manos, adoro y bendigo al Dios del cielo. Por eso te vengo a decir que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, de ahí no te saca ninguno. La vida que tengo no me alcanza. La vida que tengo no me alcanza, para devolverte lo que has hecho, hoy es un ensayo en talabanza, de un día ser eterna ya en el cielo. Todos te decimos Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, de ahí no te saca ninguno. ¿Dónde están esos corazones de Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy siento que tengo paz en la tormenta, soy un hombre nuevo, mi alma se vistió de fiesta. Mi mayor anhelo y mi mejor respuesta, es la que me da el que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! 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 La vida que tengo no me alcanza, para agradecerte lo que has hecho, hoy es un ensayo en talabanza, que un día será eterna ya en el cielo, por eso te vuelvo a decir que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, de ahí no te saca ninguno. ¡Aleluya! ¡Ay Señor de mi vida yo te amo! Una vez más te decimos Señor que te amamos, que te adoramos, que bendecimos, glorificamos, exaltamos, honramos y lo amos tu santo nombre mi rey. Eres lo más lindo que yo te amo. Ojalá y lo que expresemos lo podamos vivir, que el sea lo más precioso, que el sea lo más hermoso, que el sea nuestro deleite, nuestra pasión, que el sea lo más importante en nuestras vidas. Cada vez que levanto mis manos, levanta tus manos al cielo iglesia, y adóralo, glorifícalo, porque Cristo vive para siempre. Los grandes imperios han caído, los gobiernos son transitorios, aún los alcaldes son por cuatro años. Pero nosotros no estamos detrás de cualquier gobierno, estamos detrás de un gobierno que permanece para siempre, un tono que es indestructible, aleluya. 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 Diga bendito sea el Dios de Abraham, bendito sea el Dios de Isaac, bendito sea el Dios de David, bendito sea Jesús, que vive dentro de mi corazón, aleluya. Y todos te decimos mi amor, enamóralo con palabras hermosas, papito lindo, mi Dios precioso, maravilloso. Tú eres hermoso, tú eres hermoso, incomparable, inescrutable, santo, 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 eres mi Dios, fiel y verdadero es tu nombre. Vives por la eternidad, y por la eternidad, y nadie te ha hecho, y tú eres mi Dios, mi Rey, mi Padre, mi Amor. En Puerto Libertador, te decimos mi Rey, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, de ahí no te saca ninguno. Que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, de ahí no te saca ninguno. Que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, de ahí no te saca ninguno. Que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo. Y de aquí no te saca nadie. Bueno y vamos a terminar aquí, pero vamos a regalarle otras dos canciones. El manopuello se lo merece, Cristo no se lo merece. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante ya está en el suelo. El manopuello se lo sabe, ven a cantar conmigo. Nos hago coge, venga. Son fariseos. Este que le está bailando el ojo a alguno ahí con un baliche de tu tumba. Cuida. Bueno, está bien, vamos con el gigante y luego los fariseos. El manopuello se lo sabe, ven a cantar conmigo. Este es para el campo ya da a mí, a veces me dicen así. Y yo creo que tú me vio con mi hombre, algo que da a mi herida. Mi señora, aquí estoy yo, y miro que mi corazón. Aquí estoy adorándote cada palabra en esta canción. Una mañana a mí me enviaron, con el almuerzo a mis hermanos. Me encontraron peleando en la guerra contra los piristeos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante y un instabilita me reclaman todos de miedo. Quien se crecerá a tu lado, no sabía con quién se mete. Sobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. El gigante se va pa'l fuera, el gigante se va pa'l fuera. Y que se despideó, el gigante lo que se duela. El gigante se va pa'l fuera, el gigante se va pa'l fuera. ¿Y dónde están esas mujeres que matan gigantes? Esposa mía, seguiremos matando gigantes. El gigante se va pa'l fuera, el gigante se va pa'l fuera. Y que usted como filisteo, esa gigante perdió este duelo Y como nadie se atrevió, con valor grite volvió No le tengo miedo al caballo, mi arma poderosa es Dios Y cuando le sacó un hombro, de repente se asombró Y me trajo su capo, su espada, su lima, me devolvió El evangelio no es pa' cobarde Dios te ha dado armas Saúl tenía lanza, jabalina, carro, arma de guerra Una nación que peleaba por él Y tenía 40 días y 40 noches de estar humillado ¿Saben por qué? El miedo no es arma de guerra El temor a Dios es bueno, pero el temor al fracaso no es arma de guerra La duda no es arma de guerra La falta de fe no es arma de guerra Se apareció un jovencito, David No tenía nada de esas cosas Pero tenía el Espíritu de Dios Tenía la fe ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Cristo? ¿Y saben qué dijo él? Este filisteo incircunciso Hoy me lo entrega Jehová de los ejércitos Porque nuestras armas no son carnales Son espirituales Son poderosas el Dios para destrucción de fortalezas ¡Aleluya! Y él dijo Ese es para no es para mí Yo no sé pelear así Dale a casa y comprende mi nombre Que este lo acabo aquí Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Que lo sepan los filisteos Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Ese gigante se va para el suelo Desde el frente allí lo vi Y en mi cara se burlaba Aquí viene algo bueno Yo sabía que podía vencerlo ¿Cuántos saben que lo pueden vencer? En el nombre de Jesús Es lo menos que él pensaba Ahora viene algo Vaya aprendiendo Porque usted mañana lo puede necesitar Hay decisiones que no son fáciles de tomar Hay decisiones de riesgo para uno Pero para Dios no hay riesgo ¿Usted cree que esa hundita Y esas cinco piedrecitas Y si no le pegaba Pero si Dios te manda que hagas algo Hágalo porque cuando Dios nos manda Él nos va a respaldar Y lo poco en las manos de Dios Es poderoso y grande Aleluya Aleluya Determinación Oiga, determinación Con fe Y la piedra yo tomé Agállese y agarra la piedra Agállese Agállela ¿Quién es la roca? Cristo ¿Y quién vive entre nosotros? Cristo Poco a poco la añita va Dele fuerza, dele fuerza, dele fuerza Fortalezcase en el ayuno Fortalezcase en la oración Fortalezcase leyendo las escrituras Fortalezcase obedeciendo la palabra Congregándose Caiga a su mente El problema de la vieira goleada ¿Cuál es tu problema? Cualquiera que sea Manda de la piedra Con impulso la tiré ¡Piada! Y a la tierra lo mandaba Después de escuchar tanta fe ¿Dónde crees que está ese problema? En la tierra Ahora cántelo y créalo Este gigante ya está en el suelo 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 Alábalo cántelo Este gigante ya está en el suelo ¿Verdad que Jesucristo está vivo? Ahí está el hijo de la hermana Tomás Bueno pues ¡Dámoslo! La milita y la miga ¡Aleviá! ¡Aleviá! A ver los niños, los niños, los niños, los niños A matar gigantes niños A matar gigantes Y que lo sepan los filisteos Que ese problema perdió este duelo ¿Saben por qué? Jesucristo lo tumbó Lo tumbó Lo tumbó Jesucristo lo tumbó Lo tumbó